¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa de Clubhouse Llevo tiempo sin jugar en el mapa de Clubhouse Y la verdad, me apetece bastante Nada, estamos jugando con Echo, eso sí, con Echo, ¿eh? Poco se habla, soy una persona que juega bastante poco con Echo Pero hoy me apetecía jugar con este personaje, así que Vamos a ver lo que podemos hacer, la verdad ¡Gente! Vengo de la autoescuela Porque, nada, he tenido que pagar una matriculación para que me puedan examinar Yo me voy a examinar en septiembre, porque en agosto no se hacen exámenes, obviamente Del teórico, estamos hablando Y nada, hoy he ido y hayan pues la gran mayoría de chicos, ¿no? Con los que yo estoy dando unas clases y tal, ¿no? La gran mayoría se van a examinar hoy del examen y tal Y, tío, me ha venido bien ir hoy para ver realmente cómo es No, o sea, ¿y cómo no tengo que estar yo? ¿Entiendes lo que te quiero decir cuando lo haga en septiembre? Lo he decidido hacer en septiembre, chavales, porque sin más Me veo con más tiempo para poder preparármelo perfecto Y ya está, la verdad, me lo quiero sacar a la primera Sin ningún problema, y yo seguro Mentalizado en que, oye, no va a haber ningún problema De aprobarlo, por el hecho de que lo voy a llevar de puta madre Y ya está, la verdad, no por otra cosa O sea, yo es lo que os digo, no me importa No me importa sacármelo un poco más Un poco más tarde, ¿no? Tirarme todo este mes de agosto, que sé que es un poco pereza Pero tirarme todo este mes de agosto, ¿no? Y prepararme a lo mejor A presentarme ahora, a jugármela A probar o a suspender, ¿no? Y eso, la verdad, yo no tengo prisa Porque yo cumplo en septiembre El 23 de septiembre Y creas o no, lo apruebe ahora o después Igualmente me tengo que esperar Para hacer el práctico del coche O para que pueda conducir Porque no puedo conducir hasta que tenga 18 años Mi puta madre, no voy a conducir con 17, ¿no? Siendo menor de edad Entonces, pues eso, la verdad Antes o después No lo iba a poder hacer, así que Ojo Porque aquí Uh, me está mirando Ah, hijas de puta Vale Ok Antes o después Pues lo que os digo No me iba a poder presentar al examen del práctico Así que, pues oye Prefiero Tener un poco más de tiempo para poder preparármelo, ¿sabes? Y ya está Vale, esta gente Esta gente ¿Qué coño va a hacer? Vale, aquí no tengo nadie Se van a ir para construcción, ¿eh? El problema es que yo No me quiero poner a dronear mucho aquí ¿Por qué? ¿Por qué se la puse? Bueno Que se que me va a hacer peguer Bueno Ah, vale No tengo a nadie aquí He dejado a Angel, ¿qué? ¡Vamos! Me ha pusido por las escaleras, tío O sea, el de las escaleras ¿Quién coño era, chavales? Porque me estaba confundiendo la Ying Que me pensaba que había entrado al punto Ah, era la finca Tú, qué raro, tío O sea, qué Qué putamente raro, ¿no? Qué ronda más rara, tío La Ying Claro, la Ying Había entrado al punto Digo, ¿quién coño me está pusiendo por atrás? ¿En serio es la...? Ah, no Es que a lo mejor El arma que estábamos escuchando silenciada Era la Spear de finca A lo mejor No sé, tío No sé Es que tenía un sonido raro, la verdad Me estaba confundiendo Con el arma de Ying O con la Spear de finca, la verdad No sé No tengo ni idea Pero bueno Entonces, pues eso Chavales Calma No porque tu amigo Vaya a hacer el examen ahora Como cualquier examen No porque tu amigo Se vaya a sacar el inglés ahora Tú te lo tengas que sacar ahora Tú te lo vas a sacar O te lo tienes que sacar Cuando te veas preparado No por prisas de que Oye, tal Si este se lo saca Vea, va Me lo voy a sacar yo A la misma vez que él Porque a lo mejor Yo qué sé ¿Sabes? Se piensa que soy imbécil O que soy más tonto O si... ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es que En el coche Y en todo En general Pasa mucho eso O sea, chavales Un poco de personalidad Por favor No hace falta que diga esto ¿No? Tener un poco de personalidad propia Y decir Me cago en mi puta madre Yo quiero aprobar esto A la primera Yo creo que esto me salga bien Y yo quiero llegar seguro a esto Chavales Ser listos Me cago en mi puta madre Que no lo sois más Por presentaros antes ¿No? E ir menos preparados O sea Por Dios y por la Virgen Tío Que no tenemos 10 años ¿Sabes? Entonces pues eso La verdad O sea, me voy a tirar Todo esto a gusto Yo ya he terminado Todos los test Me voy a terminar Todo esto a gusto Repasándonos Por encima La verdad Todos los días Y ya está Tío Y sobre todo Es que es una tontería ¿No? Porque el puto teórico Del coche es súper fácil Pero es algo Que tienes que hacer Sí o sí en la vida O sea, me confiero Es algo que tienes que hacer Sí o sí Y que tienes que aprobar ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces ¿Qué tal o no? Me voy a preparar Mentalmente Para llegar Ese día Y decir Tío Pablo Entiendo que estás nervioso Porque obviamente Si no estás nervioso Es que no eres persona Pero tío Respétate un poco Hermano Lo llevas preparado De sobra Tío Hazlo Y vas a salir En 10 minutos ¿Sabes lo que te quiero decir? No me toques los cojones ¿Sabes? O sea porque Cuando tú llevas muy preparado Algo tío No te puedes estar Muriendo ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entiendo que tengas nervios Pero Ahora espérate un segundo A ver si me pique y lo mato No se va para atrás Entiendo que estés nervioso Porque obviamente Todo el mundo está nervioso Pero tío O sea Tienes que tener una seguridad En tú mismo De decir Tío O sea hacerlo perfecto O sea hacerlo Eh Sin ningún fallo O sea no ¿Sabes? Que no te peque eso ¿Sabes? Que no Que no te penalice Esa puta mierda tío La verdad Así que eso Ya está Yo Lo haré en septiembre A primeros de septiembre Y En cuanto lo apruebe En cuanto lo apruebe Me pondré con las prácticas del coche Y para el 23 de septiembre Ya no en garage Me presentaré para O el 23 de septiembre O después de eso Lo que sea Porque ya sabéis que Ya el tema del coche Las prácticas del coche Pues bueno Pues tienes que dar Bastantes clases de coche Para llevarlos bien Y tal Y también Pues bueno Tienes que Que estar muy Muy seguro De ti mismo Para Para presentarte A examen Y todo eso Pero Pero sé que es cierto Que Que me gustaría Probarlo a primeros de septiembre La verdad ¿Podría haberlo hecho ahora? Sí Perfectamente O sea Perfectamente Porque yo me he hecho Todos los test Y perfectamente Podría haberlo dicho ahora La verdad Pero Can you heal me bro? Pero Prefiero repasarnos más O sea Prefiero llevarlo mejor ¿Sabes lo que te quiero decir? Que seguramente Siendo tan fácil Como Como es Literal Con lo que llevo Lo podría probar Perfectamente Pero Pues tío No me apetece ¿Sabes? No me apetece jugármela Porque tú tienes Tres convocatorias ¿No? Tienes tres convocatorias Perdón Para el Para el teórico Y para el coche O sea Por ejemplo Lo que le suele pasar a la gente En lo más fácil Que es el teórico Suspende una vez A la segunda lo aprueba Pero luego para el coche Ya solo le queda un intento Si suspendes el coche Que es lo que suele hacer todo el mundo Y aprobarlo a la segunda Ojo Que hay gente que lo ha aprobado a la primera Ole su polla La gran mayoría lo suspende ¿Vale? Ya tienes que volver a A matricularte A rematricularte Perdón Y pagar de nuevo ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú pagas por matricularte Y te dan tres convocatorias Tres intentos Tres intentos Tres intentos Para el teórico Y para el práctico Entonces claro Si tú suspendes En el teórico Ya te quedan Pues eso Ya te queda un intento Para el coche ¿No? Entonces pues eso Es un poco Es un poco Es un poco bastante mierda La verdad Es lo que hay Es lo que hay Entonces pues Eso La verdad Me quiero dejar Por lo menos Dos intentos ¿Sabes? Para el coche Para el práctico Porque es lo que más Es lo que más Se suele suspender Entonces Pues es eso la verdad Asegurarme una prueba fácil En el teórico Y ya está La verdad Al final es eso tío O sea Yo a lo que quiero llegar Es eso tío Tienes que tener un poco De criterio personal Y personalidad En ese sentido Y no porque todos tus amigos O la gran mayoría Se presenten En este día examen Tú te tengas que presentar También Independientemente De como vayas No tiene ningún tipo De sentido O sea Tus amigos No te han pagado La matriculación A ti Entiendo lo que te quiero decir O sea Cada uno Mira por lo suyo Chavales Tenéis que ser listos ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea No podéis aquí De verdad O sea No me toque la polla ¿Sabes? Así que eso No sé por qué Os estoy contando esto La verdad Pero Os lo cuento Porque Pues yo que sé O sea Vengo de eso Y Y ya está ¿Sabes? Vale tío Me haces un puto Prefer Tío Ok tío Doc Doc ¿Puedes? No No ¿Verdad? 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 Si viene Le como la polla Uy ¿No? ¿Cuál es el parador? ¿Está empuje? ¿Está empuje? ¿Está empuje? ¿Está empuje? ¿Está empuje? hablar con nosotros, la verdad es que no sé por qué me he puesto esto y no he seguido jugando con Echo, sinceramente, ¿eh? Doc, ¿puedes hacer algo? O sea, el puto Doc se está fumando por algo, ¿sabes? Blue Doc, es un bloke, es un bloke. El Doc no se entera ni de media, tú. No se entera ni de media, qué barbaridad, tú. Hostia puta, ¿sabes? Bueno, eso no, no está mal, no está nada mal. Y el Bill, el bueno, es el drummer de mi casa. Entonces, pues eso, la verdad, o sea, tranquilamente en agosto me preparo los test todos los días o poquito y ya está, ¿sabes lo que te quiero decir? Son cosas que hay que hacer en la vida, chavales. O sea, son cosas que hay que hacer Chelsea, que hay que aprobar Chelsea, que son muy fáciles porque las aprueba todo el mundo, pero que obviamente tienes que llevar una mínima preparación porque no se os regalan a nadie, ¿no? Y habrá gente que tenga más suerte, hay gente que tenga menos suerte, hay gente que va sin preparárselo absolutamente nada y termina probando para que veáis la dificultad que tiene, ¿no? Pero, tío, tampoco queráis ser ese tipo de personas, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque luego suspendes y dices, hostia, soy realmente idiota porque, tío, o sea, luego tengo que pagar otra vez de nuevo porque voy a suspender en el coche porque sigo siendo igual de imbécil y demás, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro, luego suspendes y te das cuenta de lo tonto que eres, pero, pero bueno, yo qué sé. La verdad, os estoy contando esto porque, por lo que os he dicho, ¿eh? Porque justo vengo y tal, y me hace mucha gracia que pase tanto eso, ¿no? Porque pasa demasiado, o sea, pasa mucho, pasa mucho, pasa mucho. Claro, como mi amiga va a, como mi amiga va a examen este mes, yo también voy a ir con ella, ¿por qué no? La verdad, aunque no lo tenga bien preparado, pero voy a ir con ella, o sea, es increíble, es increíble. Pero bueno, que cada uno haga lo que quiera con lo suyo, que cada uno haga lo que quiera con lo suyo, la verdad. Tío, no sé a vosotros si os pasa, pero cuando yo voy a hacer un examen, vaya seguro o bien seguro, porque yo he sido como cualquiera que ha ido, pues, más preparado y menos preparado a hacer estos exámenes, me ponen los nervios, tío, llegar un poco antes, porque a mí me gusta llegar un poco antes, y que todos literalmente estén hablando del puto examen como completos imbéciles, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, y preguntando cosas a 10 minutos de hacer... A 10 minutos de hacer el puto examen, tío. A mí eso siempre me ha puesto los nervios, de verdad. Es como, tío, te metería un puñetazo, de verdad, que te callaría la puta boca. En serio, o sea, me suda la polla que tengas una duda con esto, me suda la polla que tengas una duda con lo otro, de verdad. Cállate la puta boca, ¿sabes? Entonces, bueno, lo que haré cuando me presente al examen este, llegaré literalmente 5 minutos antes, porque nos recogen y nos llevan para hacer el examen los de la autoescuela, llegaré 5 minutos antes para montarme en el coche e irme, de verdad, porque no me apetece escuchar a nadie. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Solamente me apetece ir a hacer el puto examen y venirme, o sea, ya está, ¿sabes? Bueno, pues pasa mucho, tío, pasa mucho, pasa mucho, la verdad. Y es una puta mierda, es una puta mierda porque te confunden, tal, no sé qué. Y es una puta mierda, pero bueno. Yo que sé. La verdad. Para cualquier examen, ¿eh? No estamos hablando solo del coche, o sea, siempre están los típicos que antes de hacer el examen se ponen a estudiar con imbéciles 10 minutos, se ven que tú sabes y van... ¡Pablo, Pablo! ¿Cómo es esto, bro? ¿Cómo es esto? Tal, no sé qué. Pero, por favor, cállate la puta boca, tío. Déjame tranquilo, brother. O sea, me importa una puta mierda que no te lo sepas, de verdad. Suspende tú, yo me lo he preparado. Que te follen, ¿sabes? Donde te voy a poner, a explicar el pretérito pluscuam perfecto. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, por favor. ¿Sabes? Pero bueno. La verdad. Nada, no se la van a hacer niña, coño. No se la van a hacer. ¿Sabes? Garage. Sledge Garage. Buah, qué malo es, por Dios. Hostia, puta, cabrón. Qué malo es, tío. Tío, la milicia esta, ¿qué coño le pasa, tío? A la puta milicia esta, tío. Oye, me apetece jugar ranked, chavales. Vamos a hacer directo en Twitch, yo creo, eh. Dentro de poquito. La verdad, me apetece jugar ranked, tío. Me apetece jugar ranked, tío, la verdad. ¿Qué me pongo? No sé qué ponerme. O sea, no sé qué ponerme. No sé qué ponerme. No tengo ni idea. No tengo ni idea, la verdad. O sea, no sé, tío. No sé, no sé. Me va a poner esto por pillarme esto, la verdad. I haven't played for 6 months. Se te nota, amigo, se te nota. Bueno, entonces pues eso. La verdad, entonces pues eso. Por realidad, chavales, por favor. Es que, de verdad, o sea, me odio mucho de la gente, tío. Como también la gente se traería de mí por ciertas cosas que vean de mí o lo que sea, ¿no? Pero, tío, es que hay cosas, tío, que dices tú, bro. O sea, por favor, ¿sabes? ¿Cómo puedes ser tan...? ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, que cada uno, oye, haga lo que quiera, ¿sabes? Que cada uno haga lo que quiera. Lo que pasa es que luego, pues, joder, me gusta hablarlo con la gente, o sea, con mi familia, con vosotros y tal. Pues lo hablo porque, pues también me gusta que sepáis lo que pienso, ¿no? Que puede ser correcto, puede ser incorrecto, por supuesto, ¿no? Pero no sé, no sé, la verdad. O sea, es que cualquier cosa cuesta, ¿eh? En esta puta vida. O sea, cualquier examen... O sea, el puto teórico del coche, sí, es facilísimo, todo lo que tú quieras, vale. Pero hay mucha gente... Yo no me pensaba que había tanta gente que hacía esto. Pero hay mucha gente que se tira años para sacarse el teórico del coche. Esa gente es imbécil, sí, es imbécil, es negada, es retrasada, es poco constante, es todo lo que tú quieras decirle a esa persona se lo merece porque, de verdad, qué puto sentido tiene matricularte y luego tirarte un año sin ir a la autoescuela o sin prepararte el puto examen. O sea, me cae mi puta madre, año y medio. O sea, eres una persona que, como siga con esa mentalidad para las cosas, pues no le va a ir muy bien en la vida, ¿no? Pero... Pero, tío... O sea, hay demasiada gente... O que no se saca el teórico del coche, no porque ellos no quieran, sino... O no es porque ellos no puedan, sino porque se lo terminan dejando, tío. O sea, es increíble, ¿eh? O sea, de verdad, muchísima gente, tío. Yo me he quedado... En este tiempo que he estado yendo a la autoescuela, este mesecito y tal. Damn. Oh, damn. Y tengo a mi colega Antonia aquí, perdona, exacto. Bueno, pues... Muy bien, Antonia. No puedo poner el puto arón aquí, ¿no? Nada. Ach. There is another C4 on ping. Watch out. Oh, yeah, you destroyed that. Nice. That's... I don't know. Ay, me matas, pero no estás cegada. O sea... Te estoy tirando flashes, bro. Hostia puta, tío. O sea, no le he matado. Mira, Isoblu, bro. Mira, Isoblu, Ivana. You can kill him. Yeah, Isoblu, Isoblu. Isoblu, Isoblu. That's it. La Ivana me escucha. Pues es completamente imbécil. You see it? Ivana... O sea, es imbécil. Le van a ir completamente tonta. Faltan 5 segundos. A eso en la mira, bro. We're watching a defuser, maybe. Nice try. Somos muy malos, definitivamente. O sea, yo me he pensado, de verdad. Yo sé que la he cagado llevando al defuseré, pero yo me he pensado que... Que... Que la iba a matar, eh. O sea, os lo puto prometo, tío. Os lo puto prometo, la verdad. Bueno, vamos a pillarnos otro personaje. No sé, cualquier personaje, la verdad. Es que no, no... No sé, esta partida... Un poco rarilla, la verdad. Un poco rara. Vamos a pillarnos una noca, aunque no sirva para absolutamente nada, pero bueno. Pues es eso, tío. Hasta para una puta estupidez tienes que tener un mínimo de constancia en esta vida, tío. O sea, de verdad, eh. Y un mínimo de compromiso con algo, tío. O sea, para cualquier cosa que cueste algo necesita un mínimo esfuerzo y una mínima dedicación. Cualquier cosa, eh. De verdad. O sea... Y me he dado cuenta, pues eso. Al ver esto, ¿no? Una cosa que dicen todos y que la tienen todos y que se ve que es tan fácil, bueno... Hay que prepararse, ¿no? Hay que prepararse y no es tan fácil. O sea... ¿Sabes? Entonces pues eso. La gente que dice que, oye, yo me he preparado y en tres días me lo he sacado. Te admiro, de verdad. Te admiro porque son tantos tests que es una puta locura. O sea, son tantísimos tests que de verdad, no sé. Preparártelo en tres días, en una semana... Oye, hay gente que se lo saca en tres semanas. Bueno, yo no me lo he podido sacar en tres semanas porque tengo cosas que hacer y no soy tan rápido como tú. O sea, de verdad. No sé, hay gente que sí, que le puede dedicar 12 horas a los putos tests. Lo primero que todo, yo no tengo esas 12 horas para dedicarle. Pero... Pero igualmente es que no creo que se las dedicará ni de coña, ¿sabes? Yo soy un currante, chavales. Yo soy un currante. Pero para todo lo que hago en mi vida. O sea, yo soy un currante. Yo soy una persona... Es un currante, ¿no? O sea, yo soy una persona que nunca deja algo de lado que se proponga sacar. O sea, hasta que no se lo saca, hasta que no termina cumpliendo lo que se propone, no lo deja de lado. Nunca lo deja, nunca. Cueste lo que cueste. O sea, yo me pongo unos objetivos mínimos, realistas, y hasta que no los consiga, no paro. ¿Entiendes? Cueste lo que cueste. Si tenga que hacer lo que se tenga que hacer. O sea, literalmente. De verdad, yo soy así. Joder, bro, no te mato, tío. Me cago en mi puta madre. Hostia, puta, loco. Entonces, pues eso. La verdad, la OCEO. Bueno. Hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta buenos. Bueno. ¿Qué quieres que te viva? Para todo, ¿eh? O sea... Soy así. Soy así, soy así. La verdad. Qué barbaridad. Y bueno, el puto de fuselada es, ¿sabes? ¿Mana? ¿Qué hace, mi colega? ¿Qué está haciendo? ¡Damn! Y no es a la gente, tío. Que esto ya lo hablaremos. Que últimamente en mi vida me estoy entorpeciendo mucho con ellos. Incluso los tengo en casa. Que es la gente, tío, que se cree superior a ti ya solo por la familia que tiene o por lo que está estudiando o porque se le dan mejor unas cosas que a ti no tanto, ¿no? La gente que se cree superior, tío. O sea, de verdad. Yo me canso ir a una persona sobre todo en personas muy amables que podría hablar con todo el mundo y que habla con todo el mundo y que no tiene problemas súper sociables. Hablo con quien sea. Pero luego... O sea, luego me cago en tu puta madre ser en mala persona conmigo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O poco a poco me voy alejando de ti, ¿sabes? O sea... Porque, tío, esa forma de ser, bro... Es de ser un completo idiota, tío. O sea, literalmente. Por favor, ¿sabes? O sea, ¿qué coño haces? ¿Sabes? O sea... Literalmente la vida puede cambiar tanto que en unos años coger y decir ¡Hostia puta, tío! ¿Por qué era tan puto fantasma con este? Y luego, fíjate, mira dónde está el cabrón y mira dónde estoy yo, ¿no? Bueno, que cada uno... Yo es lo que os digo, yo soy un currante. Yo siempre estoy pico pala y hasta que no... Hasta que no consigo algo, no... No lo dejo nunca, de verdad. O sea... Y muy tranquilo. Yo es lo que os digo, ¿no? Sé muy normal, tío. Yo creo que... Yo es que lo veo algo normal. Ser así es algo normal, sencillo. Como todos, ¿no? Yo no busco, ¿sabes? Pero... Pero hay mucha gente así, chavales, de verdad. Y... Y te da rabia, tío. Y cuando ya saturas, dices, tío... ¿Este pago? ¿De qué coño vas? ¿Sabes lo que te quiero decir? Recargo. ¿Dónde vamos en las escaleras? No, 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 no. No te he matado, tío. Hostia puta, que random, ¿no? No la he matado, tío. No, 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 no. Literalmente, tío. Esta es la pauta, tío. Ojo. Bah, qué desastre. ¡Qué desastre, Antonio! Increíble. 3-4. Toma, hostia. Nada, son mejores que nosotros ya está. Son mejores que nosotros ya está. Esta partida pensaba que iba a ser 4-0, ¿eh? Esta partida pensaba que iba a ser 4-0 y... Y no. No ha sido 4-0, Pablo. No. Bueno. Yo iría abajo, capilla. La verdad. Y me va a poner un puto eco, tío. Es que, ¿en qué momento he dejado de utilizar a eco, chavales? ¿Por qué lo he dejado de usar, tío? Ha habido una ronda que no lo he usado y no sé... Y no sé por qué, tío. A mí es como que me gusta mucho, porque su arma, la MP5, a cadera es muy buena, tío. A cadera es muy buena. Es muy buena arma, tío. Es muy buena arma, de verdad. Y bueno. Pues eso, ¿no? O sea, que trates bien a la gente, tío. Porque luego, pues yo qué sé, tío. Pero yo creo que esas personas se harán cuenta algún día, ¿no? O a lo mejor no, tío. A lo mejor les va bien en la vida siendo así y no se dan cuenta de que aunque te vaya bien, sigues siendo completamente imbécil, tío. Es así. Puede ser así, ¿eh? O sea, 100%. 100%. Que ellos son los tonos, tío. O sea... Es que a mí los tonos, las formas de hablar, las formas de dirigirte a cada uno, a mí eso me mata, tío. No sé, a lo mejor es que soy yo un mal pensado, soy... ¿Sabes lo que te quiero decir? A lo mejor sé que es cierto eso, ¿eh? Y... Y tal, pero... Hostia, Pablo, es que como no estoy cogiendo el rato... Eh... Pero, tío. Es que no sé. Yo en el momento que... Hostia, yo ya sé... Ya sé de qué plan va este, ¿sabes? Ya sé de qué plan va este. Pero bueno. Yo qué sé. Vale, vamos a poner eso aquí. Eh... Y me gustaría poner uno en el garaje. ¿Puedo ponerlo en el techo? ¿Llega? Sí, llega de puta madre. Maravilloso. Vale, pero es un puto... Es un puto dron de mierda, ahora. Este me gusta más. Este me gusta más. Oye, me gustaría jugar a Ericeo. Claro, pero esta gente, ¿sabes qué va a hacer? Que esta gente... Que esta gente... Pues ya me diréis vosotros, ¿no? Bueno, no, no, no. Tengo una azul, creo. ¿O no? Vale. Los atacantes han localizado una bomba. Lo dejan la... ¿Por? ¿Por? ¿Por qué le piqueas, Pablito? ¿Por qué le piqueas, Pablito? Bueno, a ver, yo creo que esta partida la vamos a perder. Y merecida... Ah, mira, pues no. Pues mira, este tío se ha hecho... Su tercera kill. Un tío que ya se han jugado seis meses. Y si queréis un completo botado. Se ha hecho una kill a C4 bastante buena. Se ha hecho una kill a C4 bastante buena. Tío, la puta cáliz, tío. Qué putada es que hay personaje. Solo se dedica a holdear y a holdear y a holdear, ¿sabes? O sea... Es que es un personaje tan perezoso, tío. ¿Yo podría coger ahora mismo? Ah, no. No lo puedo mover, me vas a dar cuenta. Digo, putear, ¿sabes? Para que no lo puedan ver. Que esto se nos va el 4-4, eh, chavales. Ah, me molaría ganar, ¿a qué crees que te diga? Sí, están los dos. No dicen nada. No dicen nada. Qué malo es eso. Lo peor es que va a ganar. Bah. Ya me tengo buen tiro. ¡Gente! Espero que os haya gustado el vídeo. La excepción se agradece, de verdad. Un vídeo rarete, pero bueno. No está mal tampoco. Espero que os haya molado. Y nos vemos en la próxima. ¡Chacho! A veces, adiós.